hola qué tal amigos de cine en línea los saludos amigo ellos barrasco que creen el día de hoy nos venimos al teatro libanés porque venimos a ver una obra realmente muy divertida realmente muy maravillosa no saben qué bien me la pasé así es señoras y señores venimos a ver skate room una comedia de joel joan y éxito xanamón con faixi alejandra barros juan martín jauregui y pali duval pero lo que lo que nos trajo el día de hoy aparte de ver una obra que no habíamos podido ver y que realmente es muy divertida es que hoy hoy se le rindió un homenaje a faixi por 27 años de carrera artística así es señoras y señores el día de hoy se les ahora sí que se le brindó un pequeño homenaje compadrinos de súper lujo yo los voy a dejar con parte de ese vídeo pero sobre todo con la recomendación señores y señores vengan por favor a ver esta obra en verdad está muy divertida se van a reír de principio a fin la obra se está presentando los viernes los sábados y los domingos aquí justamente en el teatro libanés vean nada más que aparte es un teatro bien bonito al sur de la ciudad así que láncense porque yo estoy muy seguro que se van a reír de principio a fin con las locuras de estos cuatro que intentan salir de ese escape room que no es lo que parece wow yo me reí yo me divertí y yo la recomiendo totalmente señores y señores yo les voy a dejar con el inicio de la obra obviamente no van a ver nada de escape room nada más es el inicio porque estoy seguro que lo que van a ver los va a dejar tan inspirados y tan picados que van a querer venir a ver toda la obra láncense porque esta temporada apenas está empezando yo soy elos borrosco y los voy a dejar con esto porque estoy seguro que les va a gustar no serían que poca madre siempre es lo mismo siempre es lo mismo pero marco tú les mandaste bien la ubicación claro que les mandé bien la ubicación la dirección es más mira un whatsapp ubicación exacta pero no hay manera hacer que esa pareja sea una pareja puntual es una misión imposible a ver no entiendo tú a cada vez dijiste que llegas a las ocho y cuarto no lalo entonces los que llegamos tarde fuimos nosotros llegamos ocho y media amor exacto aunque yo llegue tarde siempre me ganan como se llegas tarde a propósito a ver bueno no a propósito marina pero es que los conozco perfectamente ya me tienen harto siempre llegan tarde entonces los cito quince minutos antes para no tener que esperarlos pero ni así y que horas ahorita ya casi las nueve pinches impuntuales y con todo que les dije que tenemos que llegar a tiempo porque si no no nos dejan entrar pero les vale madres en verdad les vale madres el otro día me hicieron lo mismo antes de entrar al acuario y me tienes formadito solo horas yo tuve que pagar los boletos y todavía antes de entrar me pidieron que les guardara dos lugares porque querían ir al baño y por palomitas y nunca les has dicho decirles que pues que estás harto que siempre llegan tarde que te cae ay marina pero porque tendría que decirles algo somos adultos no si quedamos una hora pues quedamos una hora si amor pero es que si tú no les dices que estás harto van a seguir bueno si si les digo por lo mejor a mí me gusta decir las cosas de una manera diferente a como las dices tú a lo mejor a mí no me gusta tomar tanta bronca tanto escándalo yo se los hago saber con mi actitud con tu actitud con mi actitud aunque te de risa y te burles ellos lo entienden perfectamente se hacen los que no pero claro que lo entienden pero como son las estrellas no los que hacen cine el director y la actriz de moda uy si las estrellas en mi vida he visto algo de ellos no marina ah no ah no si es cierto la película esta que me llevaste a ver en la cineteca que era una mierda era una mierda al final no le entendí nada no bueno ni tú ni nadie es que es que lo que hacen ellos es un cine de autor si es un cine para festivales mientras menos se entienda mucho mejor es un cine para ganar premios que premios han ganado la nemona de plata creo o no no algo de oro en costa rica ay no se marina oro o plata eso seguro ya y entonces como ganan la famosísima nemona de plata ya pueden llegar tarde no claro que no llegan tarde antes de ganarse sus premios siempre han sido así que huevos no bueno pero no te enojes eh no me enojo o sea tienen sus defectos pero también tienen sus virtudes de hecho no te van a caer muy bien porque los dos son muy inteligentes han viajado mucho tienen muy buena plática son a todo dar a todo dar a todo dar a todo dar no eres a todo dar no soy a todo dar mi amor mi amor mi amor me muero de la emoción de que les contemos como nos conocemos ay si verdad si es mi historia favorita de la vida como va a pasar algo si estas de cuentas en especial de hecho te quería comentar algo justo de eso no es un detallito pero ya que nos sacaste de la plática es una cosa de nada estaba pensando que si nos llegan a preguntar como nos conocemos uy o nos van a preguntar como nos conocemos si la gente pregunta estaba pensando que si nos llegan a preguntarles digamos que nos conocimos en un lugar diferente de una manera diferente o sea por ejemplo en un concierto en un museo es que mira te van a quedar increíbles porque son muy inteligentes y todo pero hay temas con los que se ponen muy mamones la política y eso o sea no son como nosotros me explico o sea que no son chairos orgullosos como nosotros exactamente bueno de hecho chairos creo que si son orgullosos definitivamente no aunque van en camino pero mira apenas te los voy a presentar mejor platicar de otra cosa Lalo Lalo que si los legisladores los diputados ay Marina mejor el día de hoy descansemos un poquito ese tema y hablemos de música a lo mejor de acuario que tal si compramos una masca Lalo 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 tu moñito tu moñito morado se te cayó a ver a ver espera yo traigo tranquila es que de verdad esos brochecitos con los que los mandas a hacer son una porquería no que no están mis brochecitos morados que yo siempre meto aquí pero que te extraña Marina si te la pasas dando de brochecitos a todas las personas que te encuentras en la calle pero mira mejor un tema menos de política del que tenemos que hablar a ver amor esto lo hemos hablado mil veces los seres humanos somos animales políticos por naturaleza si no podemos ser apolíticos somos animales sociales pertenecemos a una sociedad a una polis polis política es que esta en la palabra pero porque me lo dices a mi Marina por favor si soy yo tu Lalo que es lo primero que hago en las mañanas me veo al espejo y digo el ceboll es un animal político es que ahorita que los conozcan me vas a entender en verdad se ponen muy pesados con unos temas les encanta discutir por discutir y a mi la verdad el día de hoy pues solo me gustaría discutarlo con mi novia y con mis amigos en esta bobada que yo se que nos la vamos a pasar muy bien como ves? con tu novia si no? si si mi novia no me habias dicho novia muestro novia novia Hey Lanito si me puedes explicar donde chingado si estamos? ehh te llegaron y llegamos pero estamos a dos de ilno ¿ considerably? oye me dolios Oye, ¿pero qué estoy viendo? ¡Un leopardo no me vaya a atacar! Oye, Lalo, ¿me pegaste? ¿Es ella? No. ¿Tú eres Marina? Este güey te tenía tan escondida que hasta pensamos que no existía. Ya cállense, véjense, se las presento. ¿Eh? Marina, saluda. Saluda. Pero yo parezco boca de circo. ¡Qué chingosa! No, amor, más bien me refería a que si les dices tu nombre para que seamos ustedes. ¿Por qué no? Ustedes le dicen, o sea, que si se presentan, por favor. ¿Qué tal? Yo soy Raim. Y yo soy Vicky. Marina. Qué encantada, María. No, Marina. Marina, Marina. Ah, bueno, pues ya que nos presentamos, ¿qué les parece que vamos entrando? Porque ya se hizo un poco tarde. No me digas que es en esta puerta. Sí, es en esta puerta. Aquí no hay nada. Ah, no, porque así son todos los esquemas. Por fuera se ven horribles, pero por dentro son espectaculares. ¡Ay, qué emoción! Sí, no, qué emoción, qué emoción. Nada más una cosita, es una tontería, pero... ¿Cómo le hicieron para llegar 36 minutos tarde? Los contaste. Bueno. Perdón, si había un tráfico. Ya saben esta pinche ciudad. ¿No viven aquí al lado, en la Roma? Lalo me dijo que vivían a seis cuadras. Es que tráfico. Eh, sí, sí, pero fíjate que tuvimos un dramón con Nico y Gilda, casi no podemos salir de la casa, ¿eh? ¡Dramón, dramón! Ya van a ver, cuando tengan hijos, ¿no? Sí, tengo una hija de nueve años. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cuándo la tuviste? Hace nueve años. No, amor, se me cree que a qué edad la tuviste, pero ya tendremos tiempo de hablar de eso y muchos otros temas más. Ahorita yo creo que lo que tenemos que hacer es ir entrando, porque si no, no vamos a alcanzar a hacer el esquema. El esquema solo dura 60 minutos. Tengo que confesarte que ando un poquito inquieto por esto del esquema. ¿Por qué? O sea, estuve preguntando, sí, por todos lados, pero ¿cómo es que funciona? A ti te va a encantar, porque tienes el tipo perfecto de un jugador de esquema, porque tú eres muy listo. ¡Ay, ya me he tirado un poquito de nervio! ¡No, no, no, no! Es que, retomando un poquito lo que estábamos hablando, no se van a disculpar. Sí, o sea, que si no, nos van a pedir perdón por haber llegado. Yo nunca quiero entrar porque estamos... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Momento! Es que nos llevamos esperando más de media hora. Y a lo mejor Lalo está acostumbrado a que le hagan eso, pero a mí no me conocen. Y a mí me caca que la gente llegue tarde. Entonces, bueno, si esto vuelve a pasar, a mí no me vuelven a ver. Ya, ¿va? ¡Buah! Tu novia es lo máximo, ¿eh? ¡No, mi novia! ¡No, mi novia es mi novia! ¡No, muy bien, Marina! Tienes razón, así se habla. Las cosas hay que decirlas a la cara y con valor. Darse a respetar. ¡Bravo, Marina! ¡Bravo! Totalmente, nosotros siempre somos así, ¿verdad? Sí, siempre, siempre. Nos lo decimos todo, ¿eh? Todo, todo. Hasta lo que no queremos escuchar y créeme, es la única forma de que una relación funcione. La única, la única. Muy bien, Lalito, ¿eh? Te tuviste una fuerte. Mira, ahora me tenías un poquito preocupado, pero solo me tienes que explicar cómo carajos me hiciste. No tengo ni idea, la verdad. No, yo creo que fue un universo, una casualidad. ¿Te la volaste? No, me la volé. ¡Te la super volaste! ¡Te la volé! ¡No, me la volé! ¡No, me la volaste! ¡Sí, sí, sí! ¡No, me la volaste! Al dedo del renglón, ¿eh? No se le escapa, pero una. Marina, quiero ofrecerte mis más sinceras disculpas y te prometo que esto no vuelve a suceder jamás. ¿Verdad, Amoré? No, no, nunca, nunca. Sorry, Marina, sorry. ¿Todo bien? Ay, bueno, pues si ya quedó aclarado ese tema, ¿qué les parece que vamos entrando? Lo que no entiendes es por qué no lo sabe. ¿Entonces qué hacemos? ¿Qué tocó el timbre? ¡Tócalo! ¿Eh? Pues sí. Oye, pero ¿estás seguro que es aquí? Sí, hasta me mandaron un mail de confirmación y todo, mira. A ver, espérense, espérense, no los quiero asustar, pero ¿qué no encontraron un cuerpo en un contenedor como a media cuadra de aquí? ¿Qué? Mamá, ¿me fue aquí? No, 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 no fue aquí, fue en la obrera, ¿no? Que encontraron un cadáver adentro de un coche que se estaba pudriendo. Ay, bueno, pues eso pasa todos los días en México. Sí, pero no estoy hablando de ese, estoy hablando de aquí en la doctores. Hace como dos días encontraron un cuerpo sin cabeza partido en pedazos dentro de un contenedor de basura. Ay, no, ¿y la cabeza? No, siguen buscando. Ay, no, qué fuerte. Horrible, porque es uno el tercer cuerpo que encuentran hecho pedazos aquí en la doctores. ¿El tercero? Se ve que es un psicópata que destaza a sus víctimas con muchísima precisión, como si tuviera una guillotina así, tipo Jeff y Dameron de la serie de Netflix. Ah, sí, ¿a qué no se siente, se las coma? Ay, no, un psicópata. ¿Un psicópata? Un puto psicópata. Un puto psicópata. Ah, ¿un qué? Para psicópatas, me quedo con el que hizo Bardem en la película de los jóvenes, ¿se acuerdan? Ay, sí, con la mirada siempre desencajada y el pelo siempre en la cara, ¿verdad? Se gana un Oscar, ¿eh? El peluquero. No, pendejo, Bardem. Ay, Bardem, yo sé si pudo. Perdón, como que me confundí. Oye, qué bueno es ese Bardem. Ay, Javier es el mejor. Es que el Javier es un tipazo, Marzano. Nada, Marín, nada. Ajá. Con el ne. Eso. Este, oigan. Yo no, yo no sé, ustedes, me da un poco de hueva esto del escape. ¿Por qué mejor no vamos a cenar? ¿Cómo qué hueva? ¿De qué estás hablando? Sí. A ver, habíamos quedado de venir a celebrar antes de que terminara el año. Bueno, pero cenamos y no lo celebramos. A ver, a ver, no saben, acaban de abrir un restaurancito en Santa María, la ribera que está... Yo no estoy cenando. ...boca madre. A ver, está un poquito lejos. Sí, pero nos tomamos un Uber y llegamos en chinga. No saben hacer una pasta con... Tú te estás cagando de miedo, ¿verdad? ¿Perdón? Que tu güey se está cagando de miedo por la psicópatía. María, pues si nos acaban de decir que encontraron cuerpos despedazados, o sea que de aquí me parece normal que alguien tenga un poquito de miedo. No, no, a ver, no, yo no estoy diciendo que no sea normal. Estoy diciendo que él, con su porte y su machés, me dio ternura, que le diera miedo ya, bueno. Fíjate que no es miedo. No es miedo. Es hueva. Es hueva. Sí, hueva y hambre. Además, seamos malitos, estos huevitos son más para milenials, ¿o no? ¿Qué? Sí, a ver, Lalo, ¿de qué se trata exactamente? ¿Cuál es el chiste del juego? A ver, es algo espectacular. Nos encierran en un cuarto. Tenemos 60 minutos para salir. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo? Siguiendo pistas, encontrando códigos para abrir candados, pero luego ofreces esos candados y te encuentras otros candados y de repente puedes hacer algunos acentigos y todo está desarrollado temáticamente para generar emoción. Por ejemplo, puede ser Londres en la época del virreinato. Hay uno de Rosita Presita. Puede ser un refugio nuclear. Bueno, yo un día cogí uno de una cárcel y me encerraron en una senda. Sí, había zombies, había... Oye, Lalo, claro, 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 claro. Tengo una cosa. ¿Quién organiza tus pedos? Ay, lo puede organizar quien quiera. O sea, solo necesitas un espacio, agregarle algo de lanita a la decoración, dos que tres acertijos y listo. Y les va súper bien, ¿eh? Yo para este tuve que reservar hace tres semanas porque estaba totalmente lleno. Oye, a ver, Lalo, si de repente se quiere salir porque, no sé, te da un ataque de claustrofobia o algo así. No te preocupes, Vicky, tienen un botón del pánico. Si de repente te sientes agobiada, apriete el botón, se abre la puerta, te sales y listo. Está todo súper bien pensado. O súper bien pensado y todo, pero nadie nos abre. Sí, eso se me hace raro porque suelen ser muy puntuales, ¿eh? Oye, a todo esto, ¿cómo se conocieron Lalo y tú? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se conocieron Lalo y tú? Nos conocimos en el trabajo. Se me hace raro que no nos hablan, fíjate. Oye, espero que sean puntuales porque si no Marina se puta, ¿eh? O sea, ¿tú también trabajas en la delegación? Bueno, en realidad ahora son alcaldías. Sí, pero no es que ella trabaje en las alcaldías. Lo que pasa es que ve donde yo trabajo, que es el edificio este grande, que la puerta debajo está la conchera, que hasta me dijiste, ¡ay, qué hermosa coche! Que ahí se estacionan los coches, pues. Y ve que como a dos cuadras, oye, esta calle como congestión, ¿no? Yo creo que no nos escuchan, fíjate. ¿Ya te contaste una idea para sacar los coches del centro? Entonces, o sea, Vicky, te he dicho miles de veces que no es una idea, y mucho menos de sacar los coches del centro. Yo solo dije que se deberían de replantear la idea de tantos automóviles en esa zona, pero lo decía para la convivencia y la sustentabilidad. ¡No, no, no! ¿Los quiere sacarte? ¡Imaginas los que nos movemos del coche! ¿Cómo vamos a llegar al centro? ¿Y tú de qué trabajas? Ah, es maestra. Ah, ¿de un kinder? ¿O de una pre-free? No, es maestra de la UNAM. De las buenas, buenas. Tiene doctorado y todo, ¿eh? Ah, Javier, espera. Que eres humana y lo que no la dejas, pobre Marina no habla. Marina, ¿de qué das clases? ¿De ingeniería matemática avanzada? ¡Pfff! ¡Sí sabes que eso es lo que hagas putla! ¡Pérate! Porque no entiendo nada, explícame algo, a ver, te pasas cuatro años y medio sin nada de nada, nada de nada, ¿eh? Y de repente llegas con esta chica guapa, sexy, y que además es una genio. ¡Nah! Déjame aquí. ¡Gracias! ¡Déjame rendirme! ¡Gracias! 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 A ver, es que creo que no entendí. Explícame. O sea, estás diciendo que no solo te sorprende que una mujer pueda ser guapa e inteligente al mismo tiempo, ¿no? Pero que te sorprende que tu mejor amigo se haya podido ligar a una mujer así. ¿Es eso? ¿Me puedes repetir la pregunta? ¡Gracias! 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 ¿Eh? ¡Les dos! ¡No, los dos! ¡Ah! Bueno, es que mi generación ya no acepta inconstrucciones lingüísticas de una sociedad machista. Estamos artes de la dictadura patriarcal lingüística. Ya estamos muy artes, la verdad. ¡Gracias! Oye, 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 no te quería molestar de las intenciones. No, no vas a pensar que soy tipo machista. ¡Ay, no! Por mi me vale lenguaje inclusivo y todo. Y todes, y todes. Yo soy súper feminista. ¿Le puedes preguntar a Vicky si no? ¡No sé! Yo no podría estar casada con un machista. A mí me interesa mucho el rol de la mujer en la ficción, ¿eh? Mucho, mucho. Me gusta que los personajes femeninos sean buenos, sean redondis. Redondisíos. Oye, por cierto, ¿has visto alguna de mis películas? Sí, de hecho sí Pero yo creo que ahorita hay un momento para discusiones cinematográficas A ver, no hay todas, pero vi la última ¿Ah, sí? Sí ¿Y qué te pareció? Ahora, ya creo que escuché pasos ¿Cómo que se acercó algo? ¿Qué te parece, Marina? No, no ¿La verdad? Por favor, lo más honesta que puedas ¡Ay, ay, ay, ay! No la provoques Es que Marina, cuando critica, critica de verdad ¿Cómo puede ser? Sí, claro, claro, claro No estoy grande No estás grande Sí, además me interesa mucho su crítica Me encantan las críticas honestas sobre mi trabajo Venga, dispara Ok, a ver, tu peli me pareció muy flojita Ultra, ultra pretenciosa Pero Ray, lo peor es justamente cómo pones a las mujeres Es que yo no daba crédito O sea, el único personaje femenino que no era una histérica neurótica mal cogida Era la perrita del protagonista Ah, puta, y el final El final no se entiende nada ¡Ay! ¿Qué? ¿Se abrió? ¿Cómo, así sola? ¿No hay nadie? Yo creo que estaba atorada con algo o algo así ¡Hola! ¿Hay alguien? Bueno, vamos, ¿no? ¿Eh? ¿Qué hago? ¿Entro y juego sola? ¿Qué? Vamos a jugar todos, ¿no? O sea, eso venimos a juego ¿Qué vamos a jugar? Si quieres, pasa tu primero, Vicky ¿Por qué? ¿Cómo parece que el tema está medio oscuro? Sí ¿No? ¿No podría prender alguna luz, no? ¿Ven algo? No, es un sacio muy oscuro Y normalmente en estos esquemas Alguien te recibe para explicarte de qué se trata Pero aquí no hay nadie Amore, no vas a entrar Sí, amore Ahí vos Ahí vos Ahí vos Galanar Era la palabra que buscaba Tenemos a dos padrinos muy especiales Que queremos que pasen al escenario Por favor Erika Saba y Chumel Torres Un aplauso Sí que son padrinos de lujo La verdad, ¿eh? Es el país Si no se conforman así nada más No, no, no Sí Van a dar la vuelta por atrás seguramente Pero ya fue Alex por ellos Mientras cantan Ah, este era el momento en donde nos cantaban Que cante Que cante Que cante Una nube y siete ¿Vieron? Con la venta de la coreografía De la cita ¡Bien! ¡Cantaba! ¡Hermosísima! Ahora van a cantar los tres juntos Oiga, primero que nada Muchas gracias por la invitación Me habían dicho que la obra Estaba increíble Pero está más que increíble Nos hemos reído De verdad está buenísima Muchas, muchas felicidades Pasamos un rato espectacular Y pues sí Hoy es un festejo especial Porque estamos haciendo esa semblanza Que acabamos de ver De toda tu carrera, Fai Pero yo quiero hablar unos minutitos De lo que pasó Antes De toda esa fama Y antes Porque Fai y yo somos amigos Hace Más de veinte años Cuando Él recién llegó a México Con su maleta Sin dinero Sin trabajo Y Desde que nos conocimos Decimos mejores amigos Y Nos unen muchas cosas Fai Siempre que llegó Cuando llegó a México Que me decía No tengo dinero Pero tengo muchos sueños Muchos Y dice Híjole Y aquí en la ciudad de México Pues no se vive de los sueños ¿No? Pero Pero Yo sabía Que algo grande Iba a pasar con Fai Muy grande Y la verdad es que Fueron muchos años De picar piedra Muchos Pero yo quiero admirar Que de verdad Siempre tuvo claro Dónde iba Siempre 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 Y siempre que viajábamos Que no teníamos dinero Porque decíamos Híjole ¿Cómo hacemos Para irnos de vacaciones? Pero Pues no tenemos ¿No? Y no las ingeniábamos Fai siempre fue divertido Fue creativo Fue ingenioso Y nunca Nunca Soltó sus sueños Jamás Y eso es algo Muy admirable Perseguir tus sueños Ser perseverante Fai Estoy muy orgullosa de ti Porque Nunca Nada Lo ves Imposible Y eso es muy admirable Y hoy Tuviste El tiempo Nos ha dado la razón Y estás en el lugar Que tienes que estar Hoy eres exitoso Hoy tienes el reconocimiento De la gente Hoy eres famoso Hoy eres productor Hoy eres actor Conductor Y tienes mucho más sueños Y no tengo duda Que vas a llegar En donde quieres llegar Porque te lo mereces Felicidades Antes que nada Muchas gracias por invitarnos Felicidades Todo el equipo De Panic Room Nos hacen muy cabrón Como fan de la comedia Y de los Panic Rooms Este Y de tener Tener credencial del pan No tengo Estoy muy agradecido De estar acá Y cuando Fai Me dijo Que si podía ser su padrino Me escribió un mensaje De Whatsapp Y luego lo borro Y luego le respondí Y le dije ¿Qué me dijiste? Y dice No, es que quería ver Si podía ser mi padrino Pero sé que estás a madre Y le dije Hermano Por supuesto Yo tengo poco No tanto como tú En la Ciudad de México O viviendo de esto Yo tengo 10 años Pero Fai Si siempre Estuvo ahí para mí Y es bien raro Que en esta industria Alguien esté ahí para ti De verdad No tengo ni idea Desde las primeras veces Desde los primeros Pasitos En la carrera mía Fai Si siempre ha sido Alguien que ha estado Detrás Echando porras Siendo un gran amigo Cuando tuve el privilegio De ir a su boda Dijo unas palabras Que nunca se me olvidaron Porque yo un día Quiero decirselas a alguien Y le dijiste A tu mujer bellísima Es tan fácil quererte Y yo te lo digo Y yo te lo digo ahorita A ti Si es que es tan fácil Quererte Cuando yo siento Que he trabajado Demasiado Porque de repente Tienes muchos proyectos Y digo No mames Es que ya no puedo más Veo El Instagram de Fai Y digo Wey soy un huevón Y entonces Esa es la cosa Con Fai No es el talento No es que caiga bien No es que Sea una persona Adorable Y que persigue sus sueños Es que le chinga Como muy pocas personas Que ustedes conocen A mi el ejemplo Que me da Fai Si no es Lo que quería decir Es No es que los sueños Se cumplan Es que este güey Tiene un martillo En las manos Y se abre La puerta Aunque no haya puerta Y eso yo lo aprendí Compartimos muchas cosas Compartimos el amor Por la comedia El amor por el trabajo El amor por la familia Los dos nos hemos enamorado De una chaira Entonces Estamos ahí Y te agradezco Este Que me permitas hoy Estar En otro éxito más Otro más Que para ti Es una canica En la En la cena Pero para muchos de nosotros Si vemos Es de Un día quiero estar ahí Un día quiero Celebrar tantos años de carrera Impecable Sin escándalos Con amigos Y rodado de amor Y solamente Viento para adelante Fai Si créeme Es muy fácil quererte A ver Gracias Muchas gracias a todos Por venir al teatro Es importantísimo Que vayan al teatro Que lo disfruten Y el día de hoy Pues es un Muy buen pretexto Para Para compartirles Obviamente Eso habla de mucho trabajo Y me han echado flores de eso Pero Lo que a mí El día de hoy Me hace sentirme Viviendo El mejor momento de mi vida Es Pues el Ven Me voy a llorar Es El verme rodeado De estas personas Esto para mí Es éxito Esto para mí Es una carrera impecable Si ha habido Muchos proyectos Ha habido Muchas cosas increíbles Pero al día de hoy Lo que me hace feliz Es tenerlos A ellos Al ladito Tener a mi familia A mis amigos Y estar en una obra Como estas O sea En verdad agradezco Y gracias a Cada uno de ustedes Que el día de hoy Son cómplices De una noche Que para mí Es muy especial Gracias ¿Cómo te sientes Con esta función especial En honor Para ti Por tu trayectoria? Ay pues estoy muy contento Siempre es bonito Que Que te reconozcan Cositas así Yo no estoy muy acostumbrado a Y Pues También Justo ellos Fueron los que hicieron La cuenta De que ya son 27 años De trabajar Por todos lados Creo que estoy En el mejor momento Por lo menos De mi carrera El tener Programas Y proyectos Como Me caigo de risa El estar Cumpliendo 15 años En radio El estar ahorita Con esta compañía Haciendo Escape Room Cerrar el año Así de bonito Vienen muchos proyectos Viene lo del Teletón En fin Trabajando en los proyectos Que siempre quise Con las personas Que siempre quise Y muy contento De además Poder invitar A muchos de mis amigos Y personas A disfrutar de esta obra Y que sean testigos Del reconocimiento Que me van a dar hoy ¿El Teletón De apoyar De ayudar Y de generar conciencia? Que creo que es lo que De repente sentimos Que ayudamos Pero los más ayudados Somos nosotros ¿Qué ha sido Lo más difícil En estos 27 años De carrera? Algo que digas Con esto Si es pesado Creo que Mucho de lo que Me ha costado Trabajo Pero que me siento Muy contento Es esta parte De la colaboración Yo empecé En TV Azteca En el grupo De perfiles Cantando Actuando Bailando Y me enfrenté Pues a veces A que al trabajar En una empresa No me dejaban Trabajar en otra O de repente Que decían Él canta No actúa Él actúa No conduce Él conduce Porque está cantando Y hay gente Que no se acordaba Que yo empecé Cantando Y el enfrentarme Un poquito A eso Y al tratar De la mano Del trabajo Y de los resultados Tratar de que La gente entienda Que en este mundo Hay muchas opciones Y nosotros Somos responsables De lo que consumimos Y que si algo Nos gusta Hay que consumirlo Para que a esas personas Se les abran más puertas Y si algo No nos gusta Nada más Hay que dejar De consumirlo Y pues un poquito eso Pero la verdad Es que todo el proceso Todo el camino Ha sido lleno de sorpresas Y estoy muy agradecido Lo mejor ¿Qué te ha pasado? Ay lo mejor Pues han sido Muchos regalos La verdad El empezar en Pertiles Por ejemplo Que fue el primer grupo Donde yo pise un escenario Después El poder hacer novelas Acompañado de grandes actores Actrices Como Pablo Medina Cuando empecé Las Juanas Después El poder arriesgarme Irme a Fox Sports Y empezar a hacer Entretenimiento deportivo Cuando antes no se hacía Antes era mucha polémica Y fuimos El primer programa En generar Esa vista del deporte De otra manera Y ahora todo Es entretenimiento deportivo Ser de los primeros En estar en Televisa Y poder abrir Un espacio De alguien Que no me conocía Y hacer proyectos Como el de Me caigo de risa Que tiene juegos de mesa Que ha tenido giras Que ha generado Una plataforma Para nuevos talentos Ahora Jerry Acaba de ganar Premios Metro Michelle está triunfando Con su serie Faslich en cine Margalef Mariacel En fin Y tener mi late night Han sido la verdad Muchísimos regalos Y en verdad Esta obra Que no sé si ya la vieron Y si no Ojalá se queden Es un regalito Que no pude decir que no Porque cuando llega Un proyecto de la mano De Morris De Tina Galindo Y de Claudio Carrera Con el que yo no había Trabajado En un texto tan bonito Y con este elenco Era imposible decir que no Y por eso me siento Muy bendecido Muy lleno de trabajo El año que entra Yo creo que voy a Pausar algunos De los proyectos Para poder Por lo menos Regalarle a mi esposa Su luna de miel Después de tres años Pero ella también Está feliz en Vaselina Y creo que Creo que los dos Nos hemos adaptado Muy bien Pero el hecho De estar ahorita Cerrando con grandes proyectos De tele De teatro De radio Me tiene muy contento En México de Risa ¿Cómo logras El respeto A tus compañeros? Muchos ya venían Con mucha carrera Dentro de Televisa Y tú empiezas A con decir Con trabajo Y con mucha comunicación Entro a ser la cabeza De un proyecto Y el conductor Lleno de mucha gente Talentosa En un programa De improvisación Y lo primero Que hicimos Fue juntarnos Antes de grabar Y decir Ok ¿Qué nos gusta? ¿Qué nos molesta? ¿Hasta dónde podemos? ¿Qué idea tenemos? Y de la mano De la confianza Del trabajar el ego Del entender Que el gol Es de todos Y de tratar de construir No se siente trabajo No siento que ninguno De mis trabajos Tenga que ver con trabajo Ahora que mencionabas el ego Muchas veces Las personas Pues aprendemos A manejarlo Conforme pasan los años Pero llega un momento En nuestras vidas Cuando somos jóvenes Más que nada Donde si nos ganan ¿Y en qué momento A ti te ganó? Porque es inevitable No preguntar ¿Qué? Pues mira Empecé muy chiquito Empecé a los 16 años En perfiles Creo que cuando firmamos Disquera Y empezamos a salir En la tele Todos perdimos Un poquito el piso Y además Aunque te vaya bien Luego quieres que te vaya Siempre mejor Que el de al lado Pero Luego te das cuenta Que no eres Ni tan guapo Como la foto de Facebook Ni tan malo Como la foto de la licencia Y entender Que es un proceso Yo estoy disfrutando El mío Estoy tratando De regalar mucho amor De ser muy sincero También De cuando algo No me gusta decirlo De decir no A proyectos Que no tienen mucho Que ver conmigo Aunque me ofrezcan Las perlas de la virgen Y hay veces Que he tomado proyectos Donde se tiene que empezar Desde cero Como lo que hemos construido Justo en Escape Room O sea No todos son los teatros Llenos en la gira De Me Caigo Después de 10 años Ni tampoco El que los teatros O sea Aquí ha sido un trabajo Constante Llevamos ya 50 representaciones Pero Queremos ir de a poquito De a poquito Decir a la gente Vengan a teatro Y de repente nos topamos Con un teatro semilleno De repente a la mitad Y no importa Hay que trabajar Hay que esforzarse Hay que sembrar Y entender que a veces No se irá muy bien De repente A lo mejor no tan bien Pero siempre Dar ese mensaje A la gente De ser real De ser quien soy Y yo sigo siendo El mismo Faisi De hace 16 años ¿Dónde vas a llevar A tu esposa De vacaciones? De vacaciones De luna de miel Pues mira De vacaciones Primero En fin de año Nos vamos a España Con su familia San Sebastián Y de luna de miel Teníamos pensado Como conocer Algún lugar Que no conozcamos No conocemos Las islas griegas Que me parece Que es algo muy romántico Y ella quiere A lo mejor Asia Porque también Mi hija muere Por todo lo de Corea Y el K-pop Y todo esto Ir a Australia Tampoco conocemos Pero pues a ver De que nos da chance Yo creo que serán Las islas griegas Que es algo Que nos tiene muy motivados Pero pues no hemos planeado Nada Ahorita lo primero Es ir a España Y regresamos Pues a seguir trabajando Porque tenemos proyectos Con los que siempre soñamos Y se tardaron Mucho tiempo en llegar Y ahorita que nos están Que están llegando No los queremos soltar